Me encanta hacer pasta en casa, pero no siempre tengo el tiempo. Por ahora descubrí en Supermercados Rey las nuevas pastas Bertani. Son pastas frescas artesanales que vienen rellenas con increíbles combinaciones. Hongos con trufa, ricota con espinaca, zapallo. Delicioso. Si quieres sorprender a tu otra mitad y preparar una cena como esta, ya sabes que tienes que probar todas las variedades de las pastas Bertani que vas a encontrar en tu Supermercados Rey. Supermercados Rey. Siempre fresco.